Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Joaquín Jiménez, director de asesoría jurídica de Grupo CS y socio del área de penal de Ayola Jiménez Abogados, y estoy aquí para presentaros el nuevo proyecto de seminarios Unir con OCS. Para los que no estéis familiarizados con estos seminarios, lo que vamos a hacer es traer aquí a ponentes relevantes para el mundo policial, sobre todo para aquellos que queréis aspirar a ser policías con nosotros y para aquellos que ya sois policías y estáis interesados porque estudiáis en la Unir. A lo largo de estos seminarios podréis y tenéis la oportunidad de formular preguntas para ponentes tan interesantes como el que tenemos hoy aquí. Él es campeón del mundo, deportista de élite y además compagina su labor, su profesión con la policía. Buenas tardes, Saúl. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí con todos los alumnos y de compartir experiencias y responder también a todas las cuestiones que tengáis, curiosidades. Bueno, lo primero es darte la bienvenida a estas ponencias. Espero que no sea la última, desde luego. y nada, primeramente, campeón olímpico, campeón del mundo, campeón de Europa, un referente en cuanto a ética, sacrificio, esfuerzo y todo esto además lo has combinado con tu labor como policía. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues con mucha organización, con mucho esfuerzo y, como tú dices, al final lo importante es tener los objetivos muy claros, tener sueños y, bueno, y luchar y sacrificarte. Yo creo que, como en toda la vida, no solamente en el aspecto deportivo, policial, se puede extrapolar a cualquier ámbito de la vida, que con esfuerzo y organización se puede conseguir todo. Una pregunta, Saúl. Tú eres policía, como siempre decimos, como además haces gala permanentemente, ¿verdad? Sí. ¿Tú esto lo llevas por vocación? ¿Es una tradición familiar? Bueno, yo la verdad que me puse a estudiar muy jovencito. En cuanto tuve la edad, con 18 años, ya me empecé a sacar los carnés, el de BTP, el de moto, el de coche... O sea, siempre tuve muy claro que en cuanto tuve la edad me puse ya a estudiar para policía. Y, bueno, sí que es verdad que tengo familia. Tengo... Mi tío es policía, tengo primo, un primo que es policía, tengo amigos y compañeros del equipo nacional que también son policías. Y, bueno, la verdad que de pequeñito siempre es algo que me llamó la atención, ¿no? De policía, bomberos... Siempre han sido dos profesiones que me han gustado. Pero, bueno, lo vi muy claro cuando tuve la edad y nada. Como te he dicho antes, hay que tener un objetivo claro y yo lo tuve muy muy claro. Y tuve una madurez muy temprana, con 18 años, que ya me quería asegurar un poco el futuro. Porque también vi que de mi deporte no se puede vivir. O sea, el piragüismo no es como el fútbol o otros deportes que, bueno, llegas a un equipo de primera división y a lo mejor con lo que puedes ganar ya vives toda la vida, ¿no? En piragüismo. Yo que tengo cuatro medallas olímpicas, no puedo vivir del piragüismo. O sea, que siempre tuve muy claro que tenía que también asegurar un poco el futuro. Sí, bueno, pero a pesar de eso, en tu etapa como opositor, también entrenabas como ahora, ¿no? Es decir, eras opositor y piragüista olímpico, piragüista profesional al menos. Sí. Entonces, ¿cómo hacías para compaginarlo? Sí, yo llegué al equipo nacional ya con 15 años. Ya me llamaron para ir a la selección sub-17. Y, bueno, la verdad que cuando me estaba preparando para la oposición ya estaba en el equipo nacional absoluto. O sea, ya estaba con los grandes, ya estaba con un régimen disciplinario bastante fuerte, entrenando mis cinco o seis horas al día. Y, bueno, fue una etapa complicada porque cuando tú sales de entrenar tantas horas, el cuerpo lo que te pide es descansar, tirarte en el sofá y... Y no ponerte a estudiar, ¿no? Y descansar, claro. Y ponerte a abrir un libro, la verdad que cuesta porque ponemos el cuerpo muy al límite, ¿no? Los deportistas en general, pero los de élite, pues vamos siempre al milímetro. Y la verdad que fue una etapa complicada, pero ya te digo, lo tuve muy, muy claro y mi objetivo pues era ese, era entrar en la policía. Hombre, desde luego, eso refleja la madurez mental que podías tener. Y cuéntame, ¿aprobaste a la primera? ¿Tuviste que intentarlo varias veces? No, aprobé a la primera. Tuve suerte, bueno, suerte. No es suerte porque lo preparé y lo estudié, pero sí que es verdad que en mi año, cuando entré yo, habían bastantes plazas, habían cerca de cuatro mil, me parece que habían. Y aprobé a la primera, aprobé a la primera. Pero bueno, la verdad que fue complicado y tuve que estudiar más de la cuenta porque ya te digo, me faltaban horas al día para estudiar y para entrenar. Y claro, aquí hay un punto importante porque dices, me faltaban horas al día para estudiar y entrenar. Yo entiendo que preparar una oposición como la del Cuerpo Nacional de Policía, que tiene sus pruebas físicas que son muy específicas, a veces puede ser incluso contraproducente para el entrenamiento que estás haciendo en piragüismo, ¿no? Sí, bueno, sobre todo porque hay pruebas específicas. En mi deporte yo trabajo mucho un tipo de musculatura que a lo mejor para las pruebas físicas no me venía bien o que no era lo interesante para las pruebas físicas, pero bueno, tuve que prepararlas un poco específicamente y al acabar el entrenamiento, pues yo recuerdo en el gimnasio que me preparaba el circuito con los conos, bueno, al acabar el entrenamiento, pues me acuerdo que eso sí que lo preparé por libre, las pruebas físicas, y la verdad que fue, bueno, fue interesante y teníamos más compañeros, además estábamos preparando ese año justo tres o cuatro compañeros más del equipo nacional y entre los tres o cuatro pues nos ayudamos, nos cronometramos y fue una etapa muy bonita también. ¿Cuál fue la prueba que más te costó? El correr, el correr con diferencia. La verdad que no es lo mío, yo de tronco para arriba lo que quieras, pero lo que es todo el tema de piernas, correr, bici, demás, no se me da muy bien y bueno, ahí es donde perdí más puntos, pero bueno, las otras... ¿Cuándo tú te presentaste era un 2.000 o cuánto era? El 2.000, 2.000 metros. Sí, sí, saqué creo que el 6 de nota, luego en el salto, en las barras fijas y en el circuito saqué 3.10, o sea que me salió una buena media. Sí, sí, por eso, al final pinché un poco en la carrera, que ahí es donde me bajó un poco la nota, pero bueno, la verdad que subí mucho la media y bueno, al final tuve una buena media. ¿No tuviste problemas con el circuito de agilidad? Bueno, tuve que ir con mucho cuidado, sí, porque con un metro 91, sí que es verdad que al agacharme tenía que ir con más cuidado de eso, pero bueno, al final ya te digo, es como todo, al final todo se prepara y es cuestión de echar horas y como un montón la vida. Al final en el deporte lo mismo, al final nosotros lo que tenemos que hacer es automatizar un movimiento y lo hacemos millones de veces durante el año para que el día de la competición te salga solo, te salga perfecto. Pues esto en la oposición es algo parecido, al final tienes que automatizar el movimiento y es cuestión de hacer horas, preparar, preparar y estudiar para que el día del examen no tengas problemas. ¿Y en algún momento tuviste mucha presión, sensación de dificultad, de decir, oye, voy a tirar la toalla en esto? Bueno, momentos de esos sí que los hay y a día de hoy, incluso con todo el palmarés que he podido tener, pienso en tirar la toalla porque hay momentos complicados, hay momentos duros, pero al final yo creo que el tiempo me ha enseñado que tienes que pelear, que tienes que luchar, que tienes que esforzarte y en el momento de la oposición, pues lo mismo. Sí que es verdad que hubo momentos complicados, momentos en los que, como he dicho antes, que llegaba a casa destrozado y digo, yo qué hago ahora poniéndome a estudiar, que es que no puedo más, no puedo con el alma. Y bueno, tienes aquí el demonio que te dice descansa y tómate el día libre, pero al final, pues bueno, cuando no tienes las cosas muy claras y realmente te gusta lo que estás haciendo y te gusta el objetivo al que estás luchando, pues al final lo haces y yo creo que es la única vía que hay. ¿Cuál era tu principal motivación que dijeses cada día? ¿Qué te impulsaba después de la paliza que te pegabas entrenando, llegar a casa, ponerte a estudiar o volverte a poner a entrenar un entrenamiento diferente? Bueno, la motivación yo creo que es el, no sé, la educación que me han dado mis padres. Yo creo que es súper importante el tener el futuro asegurado, también el saber que tienes que prepararte, que tienes que seguir estudiando, que tienes que seguir formándote constantemente. Y para mí el conseguir esta posición me ha dado mucha estabilidad económica, laboral, emocional. O sea, eso al final me ha servido también para el entrenamiento. Yo creo que es súper positivo el tener un puesto de trabajo de policía. A mí me ha ayudado muchísimo en mi carrera profesional y eso era una motivación más, además de que era mi pasión. O sea, a mí la policía siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado mucho. Y ya te digo, no me ha costado en gran medida por eso, porque al final es mi pasión y es lo que más me gustaba. Y durante la oposición, es decir, ya llegas a las físicas, el temario y demás, todas estas pruebas que tienes que pasar, y llega el día en el que sabes que estás dentro, cuando recibes la carta de la dirección de formación. ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, pues imagínate, eso es casi como, no sabría si decirte como una medalla olímpica, pero casi, porque al final cuando luchas tanto por una cosa, por un objetivo como entrar en el Cuerpo Nacional de Policía, y de repente llegas y lo consigues, pasas la entrevista personal, después de todo el proceso para entrar, y pasas la entrevista personal, que es donde casi más nervios se pasa, y consigues y recibes la carta de que estás dentro, pues, no sé, es como una sensación de alivio, de satisfacción, de felicidad, te apetece compartirlo, llamar a tus padres, llamar a tus hermanos, todo el mundo, es un momento muy feliz, y bueno, pues, no sé, hace ya mucho tiempo que aprobé, pero todavía lo tengo muy presente. ¿La prueba más difícil la entrevista, entonces? Bueno, hombre, preparar para mí fue la teoría, o sea, al final el tener que estudiar fue complicado, pero yo creo que la que más nervios pasas, ¿no?, porque es un poco más de incertidumbre, no sabes qué preguntas te van a hacer, no sabes cómo vas a reaccionar, los nervios, que eso, pues, a veces juegan malas pasadas, pero bueno, como todo se prepara, y ya te digo, yo tuve suerte y salió bien, pero bueno, la verdad que se pasan nervios en la entrevista. Y una vez a pruebas, te vas a Ávila, ¿cómo es la vida allí? Muy bien, bueno, muy bien, hay de todos, hay días complicados, porque yo además, también en aquella época de Ávila, recuerdo que entré en septiembre, octubre, y salimos en febrero, marzo, me parece que fue, en ese periodo yo tenía que entrenar, y yo ese año tenía europeos, tenía mundiales también, y bueno, yo además de la disciplina que hay dentro de la academia, y de los horarios, de tener que estudiar, y todo eso, pues, aparte tenía que entrenar, cuando todo el mundo ya se iba a la habitación a descansar, o a estudiar, o lo que sea, pues yo tenía que ir al gimnasio, tenía que ir a correr por Ávila, con el frío que hacía en Ávila, la verdad que, bueno, lo recuerdo como una etapa dura también, pero muy bonita, o sea, al final la cabeza se queda con los momentos buenos, y lo recuerdo como una etapa de muchísimo cariño, y muy especial. ¿Qué destacarías ahí, en el día a día? Yo lo que destacaría, al final, como en casi todo en la vida, al final los amigos, los compañeros que te quedan allí, yo tengo amistades de cuando Ávila, a día de hoy, y como en el equipo nacional de piragüismo, al final, yo con lo que me quedo, que las medallas son muy bonitas, y es una experiencia increíble, pero al final con lo que te quedas, es con las amistades, con las experiencias que vives con la gente, con las generaciones y generaciones que han ido pasando por el equipo, pues, en Ávila ha parecido, o sea, al final, yo el recuerdo que tengo es eso, las amistades y todo eso, y luego, pues, bueno, aparte de todo lo que se aprende, y de que todo es nuevo, al final tú vas allí y todo es nuevo, todo es novedad, y es un momento muy bonito. ¿Qué consejos le darías a los compañeros que están viéndote desde casa? Bueno, pues, una vez dentro de... Una vez aprueben, una vez aprueben, que van a aprobar seguro. Cuando vayan a Ávila. Pues, bueno, una vez apruebéis, pues, nada, que tenéis que disfrutar, que es una experiencia, es muy duro, va a ser una etapa dura, pero que tenéis que intentar absorber todo lo que podáis de allí, de la academia, de todo el aprendizaje, de todo lo que podáis aprender, que luego os va a servir de cara al futuro, cuando salgáis a la calle a patrullar, pues, bueno, sí que es verdad que tiene... Yo recuerdo cuando salí de Ávila que tenía la sensación de, yo, ostras, no sé si estaré preparado todavía para afrontar la calle y demás, pero sí que es verdad que en momentos clave es importante la academia y, bueno, atender todo lo posible y, sobre todo, disfrutar de la experiencia. Claro que sí, claro que sí. Y, bueno, pues, repasando un poco tu trayectoria profesional, ¿no? en este Saúl joven deportista que afronta la oposición, que afronta el reto, ¿no?, de preparar la oposición a la vez entrenando, que afronta el reto de estar dentro, estar en Ávila y seguir entrenando, luego llegas a ser policía, evidentemente, profesión que sigues ejerciendo. Y, entonces, cuéntame un poco a qué promoción perteneces, cuál fue tu primer destino. Yo soy de la promoción de la 21A y entré en Ávila, pues, que ya hace tiempo ya, en 2005 y juré el cargo en 2006. Y, bueno, mi primer destino fue en Reus, en Tarragona. Y, bueno, eso sí que lo recuerdo. El primer día no se me olvidará nunca. El primer día fue... Te va el corazón a tope. Cuando estás ahí patrullando y demás, y te entra la primera llamada, dices tú, ostras, que esto va en serio. Que ahora sí que ya estoy solo ante el peligro y esto ya no es la academia, no es una práctica, no es algo que esté todo controlado, ¿no? Ahora te acaba de entrar una llamada del 0,91, tienes que poner la sirena y ir al... Esto ya no es broma. No, no, claro. Y ahí te va... Es una sensación... No sé si compararlo con una final olímpica, pero, bueno, la sensación del corazón a tope sí que es muy parecida y, bueno, pues es bonito. Esas sensaciones... Es adrenalina pura y dura. Bueno, tenías el apoyo de los compañeros también, ¿no? Para arroparte ahí. Sí, pero además en esa comisaría éramos todos muy jovencitos. La verdad que se me tocaba patrullar con otro que también tenía muy poca experiencia. No sé cómo nos pusieron juntos y, pero bueno, la verdad que fue bonito. Al final, la esencia de la policía es el compañerismo también y al final nos apoyamos unos a otros y somos como una pequeña familia, ¿no? En una comisaría y todos tenemos alguna vez dudas, unos saben más de unas cosas, otros de otras y al final, pues ahí entre todos nos ayudamos y todo acaba saliendo bien siempre. Y esto, cuando estuviste en Rebus, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Pues estuve... un par de años. ¿Y seguías compaginándolo con el entrenamiento? Sí, lo que luego ya... Fui en comisión de servicio a Gijón, que es donde está la base del equipo nacional y, bueno, es una de las facilidades que nos dan a los deportistas de élite. Si el equipo nacional, por ejemplo, está en Andaluz... o sea, en Asturias o está en Sevilla o esté donde esté, nosotros vamos en comisión de servicio para poder entrenar y poder compaginar los entrenamientos. O sea, que ya, a partir de esos dos años, ya fue cuando cogí plaza en Gijón, en comisión de servicio. ¿Y cómo te apoya la policía, por ejemplo, cuando tienes que irte un mes entero a los Juegos de Río o un mes entero a un europeo, a un mundial? ¿Cómo te apoya? Bueno, una de las facilidades es esta que acabo de comentar, la de las comisiones. Luego, otra, pues en cuanto a horarios, nos ponen siempre turnos que nos vienen mejor para los entrenamientos. Si nos viene mejor entrenar por la mañana o por la tarde, pues nos ponen a trabajar por la mañana o por la tarde. lo amoldamos todo en base a nuestra sesión de entrenamiento y luego, cuando tenemos que competir en el extranjero, ir a unos Juegos Olímpicos, europeos o mundiales, existen las liberaciones de servicio, que se llama. Eso es, lo gestiona todo la agrupación deportiva de la policía. Hay una agrupación que está aquí en Madrid y es la que se encarga de gestionar todo el tema de los deportistas de élite cuando vamos a competir al extranjero y demás. y yo la verdad que siempre lo he dicho y siempre lo diré y bueno, nada más llegar de Río, lo primero que hice fue sacar la bandera de la policía porque es verdad, me salió de, no fue nada forzado, fue algo que realmente quería y estoy súper agradecido a la policía porque sin ellos, o sea, yo no sería quien soy deportivamente. Me han apoyado muchísimo siempre y bueno, en ese momento sentí la necesidad de agradecer, nada más llegar de Río con dos medallas, pues lo primero que quería que se viese era el escudo de la policía. Y así fue, y así fue. ¿Qué expectativas profesionales tienes dentro de la policía? Bueno, pues de momento estoy en la UPR, en la unidad de prevención y reacción y bueno, ahora de momento pues estoy bien en este grupo, sobre todo por el tema del entrenamiento, es el turno que mejor me viene y demás, pero en un futuro cuando me retire, que el tiempo pasa, por desgracia, ya no me queda tampoco muchos, muchos años y después ya veremos, o sea, a mí me gustaría pues seguir a lo mejor ascendiendo, ya veremos. Igual acabas de profesor en Ávila. Bueno, donde sea, todo es posible. Claro, luego, a mí me parece bastante interesante tu trayectoria, Saúl, de verdad, además, y me sorprende el apoyo que has podido recibir en un deporte que si vienes olímpico es un deporte minoritario, el piragüismo, ¿no? ¿por qué elegiste este deporte? Me viene por traición familiar, mi padre era piragüista también y bueno, sigue siéndolo, va a entrenar casi cada día también y bueno, él fue un poco el que me inculcó los valores y la pasión por el piragüismo, o sea, yo desde muy pequeñito siempre he vivido el deporte en mi familia, mis hermanas han practicado deporte, tengo mis tíos, todos hacen piragüismo, al final es algo que he vivido de pequeño. ¿Se puede empezar a practicar muy pequeño el piragüismo? Bueno, yo empecé con unos 7 o 8 años más o menos, también compaginaba con el piragüismo, fútbol, karate, hacía varios deportes y al final, pues bueno, mis padres me dijeron que eligiera uno y nada, elegí el fútbol, era un disgusto mi padre pobre, estuve un año jugando a fútbol solamente y nada, el año siguiente ya pasé otra vez al piragüismo porque el fútbol no era lo mío. Bueno, bueno, ¿y pensaste en algún momento, es decir, claro, empiezas con 7 años casi de forma natural, tu padre es piragüista, llega un momento incluso que lo dejas y pasas a ser futbolista, los vaivenes que dan la vida y de repente decides volver al piragüismo y te conviertes en el campeón que eres. ¿Tú podías imaginar que esto iba a suceder? ¿Soñabas con esto? No, no, para nada. Yo empecé a soñar un poco con el tema olímpico con 15, 16 años cuando me llamaron para el equipo nacional. Ahí sí que mi sueño era ir a unos Juegos. Para mí el simple hecho de ir ya era increíble. vivir la experiencia de la Villa Olímpica, no sé, todo eso, era una sensación increíble. Pero si me dicen con esa edad que voy a conseguir cuatro medias olímpicas, que va, no me lo creo. ¿Y hay algún momento en el que te lo llegases a querer que dijese oye, de verdad si se puede y de verdad lo voy a conseguir? Bueno, sí, un mes antes de los Juegos de Pekín sí que pensaba que podía estar ahí peleando, pero bueno, nunca crees que vas a quedar campeón olímpico. Es algo súper difícil, muy complicado y muy poca probabilidad. Y bueno, lo que he conseguido ahora en Río yo creo que ha superado con creces todas las expectativas, ha superado todas las líneas rojas que me había marcado y ahora pues yo creo que el secreto es no mirar mucho hacia atrás, aprender del éxito pero no creértelo demasiado. Al final yo creo que lo importante es poner los pies en el suelo, seguir trabajando con humildad y mirar siempre hacia el futuro con todo lo que he aprendido atrás. Después ya cuando me retire ya miraré para atrás y ya pensaré en las medallas y todo lo que he conseguido. Pero ahora de momento no pienso demasiado en las medallas olímpicas. Una de las preguntas que luego pasaremos al bloque de preguntas pero que se pueden hacer los compañeros desde casa es ¿qué diferencia el entrenamiento de una persona normal con el entrenamiento, con las rutinas, etcétera, de todo un campeón olímpico? ¿Qué diferencias hay? Bueno, al final yo creo que... ¿Cómo es tu rutina diaria de entrenamiento? ¿Qué medios utilizas? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Qué disciplina tienes que tener? ¿Si entrenas todos los días? ¿Si es bueno descansar? Sí, nosotros entrenamos de lunes a sábado todos los días y hacemos unas 4 o 5... Es que depende del día. Hay veces que entrenamos 4 horas, otras 6 y hacemos varios deportes, no solamente kayak. Hacemos piragüismo, vamos a correr, bici, para hacer trabajo aeróbico, luego mucho gimnasio porque mi deporte es explosivo y hace falta tener mucha potencia, mucha fuerza y bueno, pues hacemos también ramas de mucha elasticidad, core, fortalecimiento de abdominales, al final nosotros tenemos que tener una estructura muy potente de tronco superior y nosotros lo que más cuidamos son los 3 pilares básicos del deportista que es el entrenamiento, el descanso y la alimentación. Si uno de esos 3 pilares falla es imposible que llegues a nada. De nada te sirve entrenar muy bien, comer de maravilla y todo muy bien y luego no descansar o los sábados todos los fines de semana irte de fiesta o al final cuanto más alto aspiras más cosas tienes que dejar por el camino, más cosas tienes que sacrificar. No es lo mismo aspirar a quedar entre los 10 primeros en un campeonato regional que ir a por un oro olímpico. Al final tienes que sacrificar muchas más cosas y yo en mi caso pues sacrifico yo diría lo más importante, el estar lejos de la familia, al final son los sacrificios que un deportista de élite tiene que tener y para mí es el más duro de todos. ¿Cuánto tiempo tienes que descansar? Más o menos. Bueno, depende del entrenamiento que te toque y demás, pero bueno, el descanso es igual de importante o más que el entrenamiento. Hay mucha gente que tiene la mentalidad de machacar, machacar, hacer horas y horas y no le da mucha importancia al tema del descanso. Yo creo que eso es súper importante porque te puede prevenir de lesiones, te puede prevenir y además no das pie a que mejores. Al final tu cuerpo se estanca y por mucho que lo machaques no evoluciona. O sea, que a veces es bueno descansar. Y para eso es importante también llevar una buena planificación porque no todos sabemos de... No todo el mundo ha estudiado educación física, no tiene por qué saber hacer una planificación para llegar bien a unas pruebas físicas, por ejemplo, de la policía. Por eso yo creo que es importante dejarte guiar por los profesionales. Tú cuando quieres hacer una buena dieta vas a un nutricionista, cuando vas a... Al final tienes que ir al especialista de cada tal, pues para entrenamiento lo mismo. Yo creo que es importante dejarte guiar por gente que sepa. ¿Qué opinas también con respecto a la alimentación? Sí, la alimentación es, como te digo, uno de los pilares más importantes y al final la alimentación es el combustible que le echas al cuerpo. O sea, si tú te alimentas mal, la maquinaria va a reventar algún día. O sea, para nosotros es básico la alimentación, tenemos que comer de todo, muy variado y yo que, bueno, yo vivo y entré en Asturias, allí se come de maravilla. Muchas tentaciones. Sí, sí, es complicado llevar ahí la dieta, pero bueno, la verdad que es esencial. Llevar una buena alimentación y comer, yo como mucho pescado sobre todo por la noche, cena muy ligero, mucha fruta, verdura, bueno, es muy variado y bueno, y al cuerpo le tienes que echar lo que necesita en cada momento. O sea, si haces un trabajo específico de aeróbico, por ejemplo, el cuerpo lo que te va a necesitar es carbohidrato, pues pasta, arroz, si vienes del gimnasio tienes que saber que tienes que meterle proteína, pues pescado, o sea, al final, es importante conocer tu cuerpo, saber qué combustible echarle y bueno, es cuestión de saber un poco eso. Desde luego, prohibido alcohol, el azúcar en exceso, etcétera, ¿no? Sí, pero a ver, yo lo que también tengo muy claro y también he aprendido que no te puedes tampoco obsesionar, yo creo que también de esos tres pilares que te he dicho también falta el pilar social, que también es un pilar súper importante y el aspecto social tampoco se puede dejar de lado, o sea, no te puedes obsesionar con cuidarte, llevarlo todo al milímetro, también es importante, pues eso, salir a tomar unas cañas con los colegas, irte de viaje, o sea, no todo es obsesión y entrenamiento y llevarlo todo al milímetro. Yo alguna vez sí que lo he hecho, David, yo los años que más en serio me lo he tomado y que lo he llevado todo a rajatabla son los años que peor me ha ido, o sea, que a mí la experiencia me ha enseñado que, bueno, que también es importante disfrutar de la vida y disfrutar de los placeres de la vida, también, no hay que llevarlo todo a rajatabla. Ese mensaje también se lo lanzarías a los opositores, ¿no? Que también aprendan a buscar su espacio y a socializar. Sí, o sea, el aspecto social es súper importante para la cabeza, al final tú puedes llegar a bloquear, o sea, si te lo tomas todo, vas todo por el libro, todo por la línea, al final, yo creo que, bueno, no lo sé, a lo mejor a alguien le funciona, pero a mí la experiencia me ha enseñado que es importante, pues eso, relajarte la mente un poco de vez en cuando, ser una persona seria, tener claros los objetivos, luchar por ellos, ir a por todas a por ellos, pero siempre tener, pues eso, tu espacio y tu momento de ocio que es súper importante también. Muy bien, bueno, Saúl, como sabrás, parte de las ventajas de los seminarios de OCS Unir es que ahora viene lo peor, que es enfrentarte a las preguntas de los alumnos que nos han ido enviando y a las que estamos recibiendo ahora mismo en streaming, ¿no? Si queréis, vamos a dar paso a algunas de las más interesantes de las que teníamos en la plataforma, por ejemplo, decía un compañero que, bueno, a qué unidad pertenecías en el Cuerpo Nacional de Policía que ya está contestada, pero si preferirías pertenecer a alguna otra unidad. Bueno, yo la verdad que estoy muy a gusto como he dicho en la UPR con los compañeros, con el turno, con lo que hago y yo soy de los policías que les gusta la calle, me gusta el estar en contacto con la gente y eso, pero bueno, lo bueno que tiene la policía es que tiene muchas tiene un gran abanico de posibilidades, puedes estar en, no sé, en policía científica, en oficina, en, no sé, en guías caninos, en extranjería, yo lo que quiero, pues eso, no estancarme solamente en un sitio, me gustaría, pues eso, en un futuro, pues probar cosas nuevas y ya veremos, pero de momento estoy muy a gusto en la UPR. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo como policía? Hombre, sin duda, lo que más me gusta es cuando llegas a casa, la sensación de llegar a casa después de trabajar, en un turno de trabajo y de saber que has ayudado a un ciudadano, eso es la sensación indescriptible, al final nuestra labor, yo cuando voy a trabajar todos los días, mi labor es esa, el ayudar al ciudadano, el velar por los derechos y libertades de la gente y eso es el llegar a casa y el saber que has ayudado a una persona, es una sensación increíble. Bueno, que sepas que esto ha tenido mucha repercusión, nos están escribiendo. Otro compañero pregunta ¿cuál es la experiencia que más te ha marcado como policía? No sé, porque han habido muchos casos, muchas actuaciones que te marcan y te modifican incluso la forma de ver la vida, de tu personalidad incluso, porque ves la realidad de la vida y de la gente, pero yo creo que la que más me marcó fue una vez que fui a un chaval de unos 22, 23 años que se quería suicidar, estaba en casa y bueno, al llegar allá a casa fue un cuadro, ver a la madre que estaba desencajada, llorando, pálida, asustada, no sé, eso fue como que dije no puede ser, me dio, no sé, eso me marcó muchísimo y desde aquella pues no sé, fue una actuación muy dura que me fui fastidio para casa, un chaval tan joven que estaba metido en temas de droga y demás y me dio mucho apuro, la verdad. ¿Y alguna experiencia que digas muy satisfactoria? Esto ha sido me ha llenado mucho. No lo sé, es que hay hay muchas puntuales, al final han pasado tantas que no lo sé, es lo que comentaba, desde ayudar a una anciana a cruzar la calle, pequeños gestos, al final es la suma de pequeños gestos que te sientes mejor persona, al final es nuestro trabajo, es lo que tenemos que hacer, pero no sé, te sientes muy a gusto contigo mismo. Otro compañero nos preguntaba qué crees qué es lo más complicado del trabajo como policía. Lo más complicado, pues hombre, vivir situaciones de este tipo, al final no sabes a lo que te vas a enfrentar y cuando te entra una llamada del 091 y vas a una actuación, no sabes lo que te vas a encontrar, igual es para una pelea y llegas y ya está diluida la pelea, ya está todo terminado, como que llegas y se están tirando sillas por la cabeza, tú cuando vas a una actuación no sabes qué te vas a encontrar y eso es lo más complicado, la incertidumbre, yo diría, el no saber muy bien lo que te vas a encontrar en un futuro muy próximo, ese nivel de tensión es lo más complicado. Ahora que hablas un poco de ese nivel de tensión, de lo que te encuentras en la realidad, ¿se parece mucho luego cuando sales a la calle a trabajar, a patrullar, ¿se parece a la teoría o es un mundo? Bueno, en la teoría, en los libros y en la academia te lo intentan decir, te avisan y bueno, pero luego la realidad es muy diferente, eso tienes que vivirlo, al final, yo por mucho que te diga lo que se siente subiéndote a un podio o ganando una medalla de oro, si no lo vives no sabes realmente lo que es, pues esto es lo mismo, al final te pueden explicar mil veces que vas a vivir situaciones complicadas, que va a ser duro, pero hasta que no estás ahí y lo estás viendo no tiene mucho que ver. Otro compañero nos preguntaba que me parece interesante, desde tu punto de vista ¿cuáles son las cualidades imprescindibles para un policía? Bueno, la cualidad imprescindible yo creo que la empatía es la cualidad que tiene que tener un buen policía, o sea, el saberte poner de inmediato en el lugar de la persona que te está solicitando ayuda, yo creo que esa es una cualidad muy importante para para cualquier policía y bueno, eso es lo que diferencia a un gran policía, el saber empatizar rápidamente con la persona, si te viene una mujer a denunciar por ejemplo un maltrato tienes que enseguida entenderla, intentar calmarla, ofrecerle un vaso de agua, saber que hace escasos 40 minutos ha podido sufrir una paliza, o sea, tienes que intentar empatizar enseguida y tratarla como un ser humano, eso es muy importante. Otra pregunta que nos hacían es ¿qué opinas sobre la promoción interna? Y luego, si tienes pensado promocionar y ¿cómo crees que podrías compaginar con el deporte y tu vida personal el intentar promocionar? Sí, bueno, mi intención es intentar promocionar en un futuro pero ahora ya te digo, estoy muy centrado en el aspecto deportivo, estoy, como he dicho antes, echando muchas horas entrenando y demás y ahora mismo pues tengo esa faceta un poco de lado, lo de ascender y ¿cuál era la otra? Perdón, la siguiente que se me ha olvidado. ¿Cómo esperabas compaginarlo si querías promocionar? Bueno, pues eso, ya te digo, a mí tampoco me quedan muchos años en la élite, me quedarán a lo mejor unos Juegos Olímpicos o dos como muchísimo, pues bueno, supongo que después ya tendré más tiempo libre y ya podré dedicarme más tiempo a estudiar. O sea, que de momento compaginarlo poco, bastante compaginarlo con el trabajo, Sí, sí, es complicado. Otra pregunta que nos hacía un alumno nos dice, ¿cómo consigues desconectar después de una jornada intensa de trabajo? Bueno, pues llego a casa y yo aparte de deportista y policía también soy padre, o sea, que llego a casa y también tengo la tarea de ser padre y demás y bueno, yo creo que eso es la máxima desconexión, llegar allí y estar con mi hija y eso es lo que me hace pues eso, desconectar un poco de la piragua, de la policía y de todo. Que también es bueno también vivir eso, esos momentos con tu familia que son los que te hacen desconectar. ¿Cómo fue tu experiencia en la Academia Nacional de Policía? Esa pregunta creo que ya ha quedado contestada y nos pregunta un compañero que debe ser que ha aprobado recientemente, ¿verdad? nos dice en cuanto a la realización de las prácticas ¿qué unidad nos recomiendas? Pues... yo es que claro, yo como he dicho antes yo soy más de calle, me gusta más el estar con la gente y demás y yo creo que es donde más a lo mejor puedes aprender a empatizar con la gente pero bueno, también es muy positivo para los que están entrando el tema la oficina de denuncias por ejemplo, ahí se aprende mucho el tema del papeleo, el saber escribir, el saber que para un policía es muy muy importante el saber escribir y tomar denuncias, el tema de cómo hacer un oficio, cómo hacer una instancia, todo el tema del papeleo es muy importante y para un año de prácticas pues también es positivo que a mí me gusta más la calle pero es importante tener todo eso muy claro. Nos pregunta aquí otro compañero ¿cuántas horas dedicabas al día a estudiar y cuántas horas dedicabas al día a entrenar lo que es solo de la oposición? ya no me acuerdo pero lo que sí que recuerdo es que usaba todos los huecos que tenía había días a lo mejor que a lo mejor tenía descanso por la tarde de entrenamiento pues me pegaba cuatro horas estudiando o cinco las que pudiese a turno descansando como pudiese y los días que entrenaba mañana y tarde pues al mediodía me acuerdo que comía me tomaba un par de cafés y estudiaba el tramo ese antes de entrenar de tarde incluso por la mañana después de desayunar y antes del entrenamiento o sea bueno usaba huecos y al final tenía como hace casi todo el mundo cuando estás compaginando otra tarea pues tienes que sacar tiempo de donde sea y bueno con mucho esfuerzo y organización muy bien nos preguntaba otro compañero que es una pregunta muy interesante ¿qué día fuiste más feliz? ¿el día que aprobaste la oposición o el día que te convertiste en campeón olímpico? pues hombre no lo sé esa pregunta es complicada porque los dos fueron momentos muy especiales muy bonitos evidentemente que quedar campeón olímpico es una sensación de plenitud máxima o sea es es muy muy difícil es en ese momento es un estallido de felicidad increíble y lo de la oposición pues también es también fue muy muy lo recuerdo con mucha felicidad pero claro comparar esos dos momentos son dos cosas diferentes y bueno no sé no sé con qué quedarme la verdad que fueron los dos muy especiales nos decía otro alumno que qué es lo que te ha enseñado la policía nacional qué es lo que te ha enseñado el deporte de elite y si crees que es necesaria la vocación para ser policía pues yo creo que ambas cosas me han enseñado lo mismo al final yo creo que los valores de uno y de otro se pueden compatibilizar del esfuerzo el sacrificio el compañerismo todos esos valores me han forjado mi personalidad me han forjado como persona y no sé quién me ha enseñado más si el deporte o la policía o la policía y el deporte yo creo que al final es una suma de lo largo de mi vida de las dos tareas que he estado haciendo a lo largo de mi vida y las experiencias que he vivido y me han forjado la personalidad que tengo pero bueno no sé qué valor me ha enseñado una cosa y otra es que trayendo un poco a colación lo que decías al principio tú eres policía y deportista por vocación en ambas ¿no? y pregunta un alumno si crees que se nace con la vocación de ser policía pues no lo sé yo la verdad que habrá gente que sí que lo tenga muy clarito desde muy pequeño yo la verdad que empecé a a querer ser policía pues no recuerdo pero 14 años a lo mejor 13-14 años que ya tenía familiares como he comentado antes en la policía y luego cuando entré en el equipo nacional había compañeros que eran policías y bueno fue un poco que me fue surgiendo mi vocación en la adolescencia y habrá gente que a lo mejor pues su padre su papá sea policía y de pequeñito ya con 6 años ya quiera ser policía y lo tenga muy claro o sea no lo sé si se nace o no pero bueno en mi caso fue en la adolescencia donde lo empiece a tener más claro Otros compañeros que están otros alumnos que están preocupados por poder compaginar el deporte con la oposición o incluso luego con la carrera profesional dentro de la policía pregunta uno de ellos si si crees que es compatible el deporte para aquellos que no son deportistas de élite nos ponía el ejemplo del triatlón que requiere muchísimas horas de entrenamiento simplemente para practicarlo de forma popular si crees que es compatible con preparar la oposición y si crees que es compatible luego con la propia profesión Como he comentado antes en la policía está la agrupación deportiva que es la que se encarga de gestionar todo el tema deportivo dentro de la policía se encarga más del aspecto de deportistas de élite de los que estamos en equipos nacionales y demás pero bueno yo me consta que también la gente que compite en el nacional que va a campeonatos de España y demás se les da facilidades para poder viajar se les da los días de la competición o sea que la agrupación deportiva es la que se encarga de todo esto y es la que da todo tipo de facilidades no me atrevería a contestar y a dar una respuesta porque no sé muy bien cómo va pero yo sé que no vamos yo lo que la experiencia que yo he tenido desde que empecé hasta ahora llevo ya 6-7 años no he tenido nunca ningún problema todos los compañeros que tengo que hacen deporte pueden practicarlo sin problema y en mi comisaría en Gijón a nosotros en la UPR el jefe de la UPR es deportista a tope y antes del turno quedamos siempre media horita antes para ir a trotar para ir a correr toda la UPR o sea que no sé yo lo que yo conozco de la comisaría de Gijón por ejemplo se fomenta mucho el deporte o sea que yo creo que en todas es muy parecido otro compañero nos pregunta si practicas otros deportes aparte del piragüismo sí bueno para mi preparación no solamente hacemos kayak hacemos también bicicleta bueno ya lo he comentado antes correr gimnasio y demás hacemos todo eso pero bueno en mi tiempo libre no me pongo a hacer deporte porque lo que necesito es descansar y hacer otra cosa que no sea deporte pero bueno otra pregunta que nos hace un alumno es cómo era un día del Saúl Cravioto opositor y deportista cómo era un día desde por la mañana hasta por la noche pues bueno como he comentado me levantaba para desayunar entre el desayuno y la hora de entrenar teníamos una horita hora y media pues me ponía a subrayar a hacer esquemas a estudiar como he dicho sacaba los huecos para estudiar todo lo que pudiera y bueno luego además iba a entrenar comer la hora de la siesta no había siesta había estudio luego la academia pues bueno es complicado eran días muy muy los recuerdo con mucho estrés mucho agobio fue una etapa complicada pero bueno al final el resultado merece la pena y bueno todo requiere un esfuerzo un sacrificio y luego el resultado pues ya te digo te quedas con lo positivo lo negativo al final se te acaba olvidando aquí está el resultado o sea que los compañeros vale la pena te tienen de ejemplo también nos pregunta un alumno si tienes algún amuleto de la suerte amuleto de la suerte pues nunca he sido muy de amuletos pero sí bueno para Río de Janeiro sí que llevaba el chupete el chupete de mi hija llevaba dentro de la piragua creo que te dio eso no lo sabes sí sí te dio suerte llevaba un chupete de mi hija dentro del K1 sí me dio suerte mira todavía nos quedan unas cuantas porque es que has montado un buen revuelo por aquí cuando y por qué decidiste ser policía nacional a qué edad te incorporaste al cuerpo cuánto tiempo tardaste en preparar la oposición y si ibas a alguna academia para preparar las oposiciones pues bueno yo lo he comentado antes que aprobada la primera y bueno pues iba a una academia también porque por libre la verdad que es bueno habrá a lo mejor gente que pueda hacerlo pero yo creo que es recomendable siempre pues hacerlo a través de una academia de gente como he dicho antes de entrenamiento tienes que ir a un preparador físico para alimentación o nutricionista pues para preparar una oposición tienes que ir a una una academia o alguien que te que te ayude a afrontar la oposición y yo la verdad que solo no hubiese podido muy bien pregunta otro otro opositor qué consejo le darías para preparar las físicas es una pregunta un poquito general pero bueno seguro que tiene algo de respuesta pues echar horas al final es como todo lo que he comentado también antes que como en toda la vida tienes que preparar las cosas tienes que automatizar movimientos y del circuito pues al principio fallarás o tienes que hacerlo una y otra y otra hasta que te salga bien arañar décimas milésimas prepararte a conciencia para las pruebas físicas y es como todo igual que en la carrera que en las barras fijas que a base de entrenamiento de una correcta alimentación y el físico pues es lo que he comentado antes los tres pilares el descansar comer y entrenar y tener muy claro lo que quieres y machacar no queda otra no hay mucho secreto en eso es trabajar y trabajar nos podrías contar tu experiencia y darnos algunos consejos de cara a la prueba de la entrevista personal bueno pues yo la afronté como he dicho con muchos nervios cuando me acuerdo de abrir la puerta estaba ahí que vamos estaba pálido pero bueno al final los entrevistadores al final pues a lo mejor te buscan el ponerte nervioso el buscarte el que sientas esa presión y a ver cómo reaccionas al final lo que tienes que intentar es ser lo más natural posible y bueno no cometer intentar no cometer fallos no meter la pata no entrar al trapo no ponerte más nervioso de la cuenta no lo sé y bueno y todos los consejos que se te den en la academia o donde sea al final se prepara como todo y bueno no cometer muchos fallos y tener un poco de suerte con un poquito de suerte ¿verdad? no, seguro que en tu caso no fue así y otros medios que utilizaste para preparar la oposición es decir utilizaste test de conocimientos psicotécnicos etcétera ese tipo de materiales sí, sí, claro al final tenía unos tacos ahí de psicotécnicos que estaba todo el día al final ya me salían solos al principio no me veía capaz de hacer todo eso y luego ya al final es como todo coges costumbre y ya te acabas saliendo solo todo eso bueno hay una pregunta muy interesante también que nos dicen porque claro la gente te ve con tu perfil de deportista de élite ¿no? fuerte tal joven y preguntan si no te gustaría ser geo geo bueno la verdad que me llama la atención y me gusta y eso pero no lo sé ya veremos es que de momento como he comentado estoy muy centrado en el aspecto deportivo y después en un futuro ya veremos pero bueno no lo sé poco a poco nunca me lo he planteado la verdad lo dejeo mira otra pregunta que nos hacen es ¿qué consejos nos darías para no perder la motivación durante todo el proceso de oposición en cuanto a tus circunstancias actuales ¿qué es lo que se tiene que hacer para seguir aspirando a más? pues la motivación es súper importante o sea yo que soy deportista pues la verdad que entiendo lo que es eso de la motivación y la motivación es lo que te lo que te da energía para todos los días para ir a entrenar para ir a a darte las palizas que te das en el agua entrenando al final si no estás motivado es lo que te mueve el estar motivado y eso lo tenéis que buscar vosotros mismos tenéis que buscar en vuestro interior y conoceros y saber si realmente es lo que os gusta y si realmente lo que os gusta ser policía os va a salir sola la motivación teniendo un objetivo tan claro como es entrar en el cuerpo nacional de policía yo creo que eso te hace mantener esa motivación y sobre todo si no sale a la primera o a la segunda pues no tirar la toalla o sea yo creo que hay que seguir esforzándose y si no sale a la primera será la segunda y si no a la tercera pero segurísimo que con compromiso se consigue todo y para estos alumnos que lo han intentado que están motivados que se han esforzado y que sin embargo no lo han conseguido que les dirías bueno pues yo les animo a que merece la pena el esfuerzo y el sacrificio y que bueno yo en mi caso por ejemplo este año he aprendido por ejemplo que no hay que tirar nunca la toalla o sea yo este año en el año de los Juegos Olímpicos estuve a punto de retirarme el año antes de los Juegos no conseguí clasificar para Río pasé una etapa muy mala unos días muy muy complicados unas semanas muy complicadas y estuve pensando incluso en tirar la toalla en dejar el piragüismo en bueno ya lo he conseguido todo ya soy campeón olímpico soy campeón olímpico para qué seguir sufriendo o sea me hice como muchas preguntas e incluso estuve a punto de tomar la decisión de tirar la toalla eso un año antes de ir a Río pues mira luego el resultado eso es lo que iba a decir que al final es muy importante luchar hasta el final tener muy claros los objetivos y bueno y pelear hasta el final hasta el último suspiro tienes que darlo todo y que con esfuerzo y sacrificio yo he aprendido este año que no se puede tirar nunca nunca la toalla porque si yo me llego a retirar el año pasado no estaríamos hablando de dos medallas en Río de Janeiro o sea que nunca sabes cuándo te va a tocar a ti y si has suspendido una vez dos veces tranquilo que a la tercera vas a ir seguro ¿Tienes algún compañero deportista que entrene contigo que también prepare oposiciones? Es decir ¿lo tuyo es un caso aislado o hay más casos? No en Piragüismo hay varios chicos que están estudiando para policía y mi compañero de K2 Cristian Toro con el que gané el oro en Río de Janeiro está estudiando ahora para policía y bueno la verdad que conoce a través mío las facilidades que hay para poder competir y para y para poder compaginar el estar con el equipo nacional y poder trabajar y la verdad que bueno pues ha visto esa vía y está vamos está ahora estudiando a tope y ahora está en la etapa que estaba yo hace unos años estudiando al mediodía y estudiando antes de después de desayunar y está el pobre ahora en el momento de estrés y estudiando pero bueno es lo que toca Bueno es que al final resulta que eres un ejemplo para los que están en casa y resulta también para tus compañeros hay una pregunta interesante que nos hacía un compañero y es si estás notando que hay más hijos de extranjeros entrando en el en el cuerpo nacional de policía pues yo la verdad que no lo he notado o sea bueno yo es que estoy en Gijón y la verdad que no no lo he notado allí en esa comisaría a lo mejor en otras comisarías sí que sí que hay pero sí que hay más casos pero en Gijón no lo he notado la verdad bueno pues yo creo que Saúl has has hecho frente a decenas de preguntas de compañeros de los que están de los que están en casa hay algunas se han portado bien se han portado bien hay algunas que no a las que no hemos podido dar seguimiento os pedimos disculpas pero sois muchos estáis preguntando muchos otros las enviasteis con antelación pero como veis Saúl está está aquí vamos dispuesto a a preguntar todo antes antes de de terminar me gustaría que les lanzases un mensaje a los alumnos que están estudiando cada día que cada día además creo que te van te ven como un auténtico ejemplo de de superación de lo que ellos quieren ser si hay alguien ahora mismo que representa a la policía y los valores de la policía eres tú y creo que es bastante importante recibir un mensaje directo de ti que les motive que les anime a continuar ¿qué les dirías ahora mismo? bueno pues es un poco resumen de todo lo que hemos podido tocar en estos 40-50 minutos el resumen sería pues eso que tenéis que tener muy claro vuestros objetivos que tenéis que sobre todo creer en vosotros mismos que esa es una una tarea súper importante para todo en la vida el creer en ti mismo y que se puede conseguir todo con esfuerzo con sacrificio con lucha y teniendo las cosas muy muy claras ya te digo se consigue todo yo nunca hubiese imaginado que tendría cuatro medias olímpicas y me lo llegan a decir hace siete años o ocho años y bueno pues ahora mismo estoy en en un sueño al final yo creo que todo todo con esfuerzo sacrificio y tesón pues se consigue todo en la vida vale la pena la corporación vale la pena el cuerpo sí hombre por supuesto que vale la pena y yo estoy súper agradecido como has comentado antes siempre lo estaré y yo vamos yo sin ellos no sería quien soy a nivel deportivo a nivel personal a nivel profesional o sea que yo pues le debo gran parte de todo lo que he conseguido a la policía y yo me siento súper orgulloso de formar parte de esta gran familia así que os animo a que entréis en ella bueno Saúl a mí y en nombre del grupo CS solo nos queda darte gracias por sumarte a este proyecto por venir a esta Open Class que estamos seguros que no va a ser la última que nos veremos más veces y apoyaremos a los chicos que nos siguen desde casa y demás y a pesar de bueno a pesar de que nos toca despedirnos espero que sea un hasta pronto no adiós ya lo sabes y deciros desde a los que estéis en casa que este nuevo sistema al final responde a vuestras necesidades y que lo que nosotros os invitamos es a participar a hacer preguntas que no se quede nada en el tintero dentro del grupo CS y de la UNIR lo que se valora es el alumnado del siglo XXI que es lo que que es lo que buscamos lo que buscamos es que os forméis con los mejores para ser los mejores entonces os invito de verdad a no desaprovechar oportunidades como la de hoy la de tener un auténtico campeón olímpico un campeón del mundo y además un campeón en todos los aspectos de la vida como Saúl Cravioto y os animo a participar a enviar preguntas a asistir a las clases y a disfrutar de esta oportunidad que se os da que muchas personas hace muchos años hubiesen matado por tenerla para preparar una oposición como esta Saúl de verdad muchísimas gracias por todo y serás bienvenido siempre que quieras un placer muchas gracias gracias